Y bueno, ya el movimiento lo hemos podido notar desde el día de ayer. Muchas personas trabajan únicamente por la mañana, entonces ya la tarde ya la tienen libre para comenzar sus viajes. Los operativos son durante todo el fin de semana, se refuerzan los operativos, por supuesto. Más que nada solo las rutas, por ahí que no tanto el puesto. Si bien en el puesto hay mucha seguridad, mucha prevención, se refuerzan las rutas, por ahí el uso del cinturón, la velocidad. Por ahí la gente con el afán de llegar a su lugar de visita, quiere ir más rápido. ¿Recomendaciones para los viajantes al momento de salir? Y las recomendaciones son siempre las mismas, el uso del cinturón de seguridad, que no beban bebidas alcohólicas. Por supuesto, todos los papeles en regla, la licencia nacional de conducir, la tarjeta verde, el seguro, los elementos de seguridad como el matafuego y las balizas. ¿Para los chicos la silla? Sí, por supuesto, fundamental. ¿Esto también se verifica? Siempre, siempre, en todos los controles diarios, no solamente en los operativos de refuerzo como en los fines de semana largo. En cuanto a la verificación técnica vehicular, ¿esto es algo que se solicita? ¿Deben realizarlo? Sí, se solicita muchísimo, fundamentalmente los fines de semana largo se nota mucho más, que la gente viaja más, digamos, fuera de la provincia. Esto se puede pedir cualquier día, cualquier hora, estamos a las 24 horas. Lo único que tendrían que traer sería la fotocopia de la licencia de conducir, la tarjeta verde, identificación del vehículo y, bueno, de su documento de identidad. ¿Se tramita en el momento? En el momento se hace. ¿Es decir que se puede hacer antes de viajar? Antes de viajar, a cualquier hora. Estamos a las 24 horas disponible al personal que necesite el propel. ¿El personal de caminera está en diferentes puntos, en distintas rutas de la provincia durante este fin de Semana Santa? Sí, por supuesto, durante toda la provincia, en todas las rutas, va a ser notorio, digamos, el operativo, el refuerzo. ¿Habrá control de alcoholemia? Por supuesto, sin dudarlo. ¿Esto se realiza a cualquier hora también? A cualquier hora. Y a partir de otras experiencias, ¿cuántos vehículos esperan estimativamente que podrían llegar a estar cruzando? Hoy o ya, bueno, muchos circularon ayer, pero ¿para este día jueves santo? Sí, más o menos 6.000, 7.000 vehículos seguros. Sí, más o menos 7.000 vehículos seguros.